Mientras tanto, en un hermoso gesto de solidaridad, la familia de Michelle Knight acudió a la casa de Gina de Jesús para saludar a la joven. Y aunque no se sabe exactamente dónde está Michelle, sus allegados emitieron un comunicado en el que piden absoluta privacidad. Regresamos a Cleveland, Ohio, con Viviana Ávila y más información. Adelante, Viviana, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pamela. Efectivamente, hay alegría porque Michelle Knight fue dada de alta del hospital y de acuerdo con buseros, su condición es óptima. Aquí, en Cleveland, muchos coinciden en decir que Michelle fue una de las mujeres que más sufrió durante este cruel cautiverio. De este hospital de Cleveland salió hoy Michelle Knight, la primera mujer en ser secuestrada por el sospechoso Ariel Castro cuando tenía 20 años de edad. En un comunicado, el hospital indicó que la joven está de buen ánimo y les gustaría que la comunidad sepa que está agradecida por las flores y regalos que ha recibido. Está especialmente agradecida con el Fondo Económico creado para las víctimas. Pedimos a todos, por favor, seguir respetando su privacidad en este momento. Aunque no se sabe dónde fue trasladada la mujer, sus familiares llegaron con flores y globos hasta la casa de Gina de Jesús para encontrarse con la familia que también sufrió por este secuestro. Estamos muy emocionados de poder verla otra vez. Michelle también se reencontró con su hermano gemelo, quien dijo que ella lo reconoció y le pidió que le diera un abrazo. A Knight se le considera como la víctima que más sufrió en el cautiverio, pero de la que menos se habla. No era un adolescente en comparación con las otras dos niñas, pero de todas maneras es el sufrimiento de una mujer. Por su parte, el abuelo de Gina de Jesús aseguró que logró hablar con ella y la sintió bien de ánimo. Pudí hablar con ella y ella lo primero que me dijo fue, abuelo, ¿cómo estás? Yo lo primero que le dije fue que tuviera un poco de paciencia y tan pronto pueda que vaya a la escuela. Y se dio a conocer a través de una prueba de ADN que Ariel Castro es el padre de la niña de seis años de Amanda Berry. El primer fiscal que instruyó de cargos, Ariel Castro, indicó que espera que este caso no dañe a la comunidad latina. Para aclarar que los actos de este individuo no reflejan el resto de la comunidad hispana, el resto de la comunidad puertorriqueña. Y también en la casa de Gina de Jesús se sembró este árbol en honor a las víctimas de este cruel cautiverio. La familia de Gina de Jesús está por confirmar que si el próximo domingo, Día de las Madres en Estados Unidos, pues se hará una fiesta de cuadra para celebrar, por supuesto, este gran regalo que recibirá Nancy Ruiz, la mamá de Gina. En la información que tengo en vivo a esta hora, Pamela, regreso contigo.